Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Sí, miedo, tenía terror Amalia, estaba pero aterrorizada No, no podía hacer nada Ay, no se ve nada ¡Kiko! ¡Me escucha! ¿Cuándo los viste por la última vez? ¿Dónde estaban? Estaban ahí, al borde de la pileta Tienen que estar por ahí cerca Vamos juntos, nos separamos ¡Carlos! ¡Camilo! Ahí, María, ahí